En esta época del año es normal estar cansado. En esta época del año a todos nos pasa, a mitad de año, un poquito pasado, que estamos todos diciendo, Padre, estoy cansado. Nos pasa. Es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestra vida. Y ahí entonces los que somos un poquito más fuertes, apoyar a los más débiles. No estamos en la iglesia para venir a criticar a las demás personas que quizás no pueden hacer lo que yo sí puedo hacer. Nunca seas tan autorreferente de ponerte tú en el centro de la galaxia, del mundo, del universo y los demás que no pueden hacer lo que tú puedes hacer como que no fueran nada. Estamos en la iglesia para entender que si tú tienes alguna fortaleza que el otro no tenga, justamente están para ser complementados unos a otros. El fuerte ayuda al débil. El que puede cantar ayuda al que no pueda. Y el que no pueda, conténtese con el que pueda. El que pueda cocinar, que cocine para los más débiles y desprotegidos. Y el que tenga hambre, que coma, pero que coma con alegría y sin estar hablando de las otras personas. En la iglesia venimos a complementarnos. Nadie sobra en el mundo y menos en la iglesia. Cada uno de ustedes tiene algo que hacer y ese algo que hacer es importante frente a los ojos de Dios. Entiendo de adentro el cansancio que a veces podemos tener. El cansancio es porque a veces queremos llevar más peso que el que podemos llevar en nuestras vidas. ¿Han visto los camiones? Los camiones al lado dicen carga. O sea, el peso máximo que un camión puede llevar. 5.000 kilos, supongamos. ¿Cuánto estás llevando en tu vida? A veces queremos llevar 7.000, 8.000, 10.000 kilos. Quizás ese camión pueda un poquitito de tiempo llevarlo. Después el camión inmediatamente empieza a fallar. No somos superhombres y supermujeres, hermanos y hermanas. Estamos aquí también para apoyarnos los unos a los otros. Los débiles en los más fuertes. Los más fuertes con su fortaleza apoyar a los más débiles. Llevar algo del peso de ese camión de la vida. Porque si quieres ser todo y en todo y hacer todas las cosas, que quizás eso es lo que la sociedad al día de hoy te invita, es tremendamente agotador y difícil. Sobre todo pensando en las mujeres. Quieren ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta. Y es que no se puede, no se puede hacerlas todas. Y eso genera frustración. Y esa frustración también un cansancio muy grande frente a la vida. Somos débiles frente a los ojos de Dios y Él es el único realmente fuerte. Él es el que sana nuestras dolencias y nuestras debilidades. Él es el que llena y completa nuestra vida para que tengamos fuerza, para que podamos ver la verdadera luz que es Cristo nuestro Señor. Y sobre todo en este caso de estos dos ciegos que gritaban y decían, ten piedad de nosotros. Primera cosa importante, tuvieron la valentía de reconocer su fe frente a los demás. No andaban diciendo, sálvanos Señor. No, ayúdanos en público, sin tener vergüenza de ser cristianos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos avergonzamos de nuestra fe? No la vivimos públicamente como la vivimos privadamente. El cristiano tiene que notarse en el lugar que esté, en su lugar de estudio, de trabajo, a donde esté. El cristiano se nota por su bondad, por su alegría. Se nota por su compromiso, se nota por su obediencia. Se nota porque responde, no con maldiciones, sino que responde con sonrisas, con abrazos y con agradecimientos. Ese es el rol del cristiano. Y estos dos ciegos fueron sanados primero porque tuvieron la valentía y el coraje de aclamar y de pedir en público lo que ellos necesitaban. Y de ser perseverantes. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia a veces una vez y decimos, no funciona Padre, no me resultó. Les digo, reza, oración y ayuno, no me resultó. ¿Cuántas veces lo hiciste? No, un par de veces Padre. Es que no funciona así. ¿Sabes cuánto tiempo se muera un músculo en fortalecerse realmente, en notarse, en sentirse? Cien días, cien días. Haz la prueba con oración, haz la prueba con el ayuno, haz la prueba con ser un cristiano, cien días y después conversamos. Podemos conversar antes, no hay ningún problema. Pero dale el tiempo a la oración y al ayuno que se noten en ti. Que esa fortaleza espiritual, igual que un músculo, pueda levantar y llevar ese camión de tu vida a donde antes no has podido llevarlo. Sé cómo en la vida, hermanos y hermanas, escucho personas con problemas todos los días. Tú no eres el único que está pasando un momento difícil o duro. Todo el mundo tiene sus dolencias, sus males, tiene sus dolores físicos o espirituales. Pero cuando estamos acá, en este lugar de sanación, en este lugar de esperanza y de ayuda, estamos acá para seguir adelante y decir, Sí, Señor, quiero un día más. Sí, Señor, gracias por lo que tengo. Sí, Señor, gracias también por lo que no tengo. Y estos dos ciegos, al agradecer a Dios y al tener profunda fe, siendo ciegos físicamente, vieron que Cristo era el Hijo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que declaran públicamente. Y Cristo nos llega y los sane inmediatamente. Les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ahí se abrieron sus ojos. ¿Cuánta es nuestra fe, hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros quizás estamos más ciegos que estos ciegos que están acá? Porque tenemos la verdad y la realidad así, frente a nuestros ojos. Y no somos capaces de ver las cosas, de ver esa realidad de la vida y de seguirla, de vivirla y de entenderla. ¿Cuántos de nosotros vemos una realidad totalmente distorsionada, como anoréxicos espirituales, que vemos cosas que no son? Abramos los ojos, pero los ojos con la fe. Ese es el llamado Cristo en este Evangelio. Sea hecho conforme a vuestra fe. ¿Cuántos de nosotros somos ciegos, que no queremos ver cómo somos y no nos vemos realmente? Dice, Padre, yo comparto tanto, ¿sí, cuándo, con quién, a quién, dónde? No, 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 yo soy muy buena persona con respecto a quién. Somos ciegos y ciegas de no vernos primeramente a nosotros mismos, hermanos. Y después empezar a ver, sobre todo a los demás, cuántas personas hay frente a ti, quizás que están sufriendo, quizás que necesitan cosas tan simples de la vida, pero estamos tan, tan, tan ensimismados, están viéndonos a nosotros mismos que no somos capaces de ver a los demás. El ciego, el peor ciego, es el que no quiere ver. Miremos nuestra realidad, hermanos y hermanas, no nos compadezcamos de los ciegos en la calle, porque quizás nuestra ceguera es mucho más grande y mucho más dañina, porque no estamos viendo nuestras faltas y nuestros errores, no estamos viendo nuestra propia vida, no estamos viendo el cómo poder ayudar y sanar, no estamos viendo el cómo poder amar. Dejemos esa ceguera y empecemos a ver con los ojos de la fe. ¿Y qué ven los ojos de la fe? Los ojos de la fe ven a cuántas personas podemos de verdad tocar esos corazones, ayudar, sanar y arrepentirnos. Los ojos de la fe ven lo hermosa que es la vida. Los ojos de la fe ven a Dios presente en todas partes, en un amanecer y en un atardecer. En la sonrisa de un niño, ahí está Dios presente. Esos son los ojos de la fe. Los quiero invitar a dejar de ser ciegos, a que Dios toque sus ojos en esta mañana, a que dejemos de lado nuestra ceguera espiritual y comencemos a ver nuestra falta y error y a ver lo hermoso que es el vivir, al agradecer por un día más de vida que Dios nos da. Hermanos y hermanas, que Dios nos dé la visión espiritual para que podamos amar y perdonar, que nos dé la visión de nuestras faltas y errores, para que no creamos que somos mejores que los demás porque no somos nadie frente a Dios. que Dios nos dé la capacidad de poder abrir nuestros ojos de una vez por todas para que podamos ver la belleza del vivir. Que la bendición de nuestro Señor descienda sobre vosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.